supongo que saben que vos venís a eeuu y te compras un teléfono y lo podés pasar por aduana nadie te va a decir nada te compras una notebook te compras la mejor macbook pro te gastan no sé cuatro mil dólares o más y puedes pasar por aduana y nadie te va a decir nada te compras el mejor ipad puedes pasar por aduana y nadie te va a decir nada ahora te compras una mac studio que es así chiquita que la ves y por ahí en tamaño es más compacta que la mejor macbook pro 16 pulgadas no te la dejan pasar es decir si te dejan pasar pero te cobran aduana estamos todos locos en argentina todos locos porque te quiero decir esto suponete que vos te gastas como digo en una macbook pro 16 pulgadas súper modificada cuatro mil dólares si le estás sacando cuatro mil dólares al gobierno de cristina alberto masa y la que los parió te odian se bueno ok digo listo no me llevo esta me llevo una mac studio con 32 gb un tera de memoria esto que el otro y terminó gastando dos mil dólares o dos mil doscientos o dos mil quinientos es decir al gobierno le ahorro mil quinientos dólares ahora por esa máquina te quieren cobrar aduana son estúpidos son estúpidos pero yo ya no lo puedo crear es como que la idiotez me supera muchacho es mucho más fácil decirme a través de una máquina y listo ahora que qué idiotez en qué cabeza de imbécil cabe que me voy que dicen gastarte cuatro mil dólares si ahora gastarte dos mil va a venir pagar mi impuesto son idiotas no me estoy quejando me dejen pasar la máquina de cuatro mil está buenísimo para mí tendría que dejar pasar cualquiera pero no son idiotas son idiotas directamente es cuando la cabeza no te da no te da si no te da el que nació para chisito nunca va a llegar a pija del negro whatsapp nunca pondría la risa en este momento pero como no te como no tengo el teclado el loco que suelo usar en mi estudio ahora se me complica hacer todo esto pero es increíble la verdad yo no salgo de la sorpresa de los idiotas que nos gobiernan hace años ya hace años punta de años desde alfonsín para adelante es una cosa desastrosa así que la verdad no no salgo no salgo del asombro de cómo uno piensa que ya no se puede ser más idiota pero cuando hablamos de gobernantes siempre pueden ser no más idiotas mucho más idiotas además hijo de puta en muchos casos pero bueno así es la vida muchachos si venís a eeuu comprate la máquina la macbook pro más cara gastarle todos los dólares al gobierno y no te van a cobrar impuestos ahora si quieres ahorrar con una max estudio con una mac mini quieres ahorrar con una mac mini y gastarte en mil dólares o para mil no pero mil doscientos dólares y te van a cobrar impuestos estamos todos locos muchachos muchachos este si la industria nacional de tierra del fuego en esa industria que no existe que es ensamblado pero pero bueno este y si es también porque en tierra del fuego las las mac que te ensamblan son una locura estamos todos locos la verdad es es decir es triste directamente ver estas cosas uno las ve cuando cuando está fuera de argentina cuando estás un rato fuera de argentina yo estoy acostumbrado ya estar tiempo así prolongado fuera de argentina este y empezás a ver las cosas de argentina que se ven porque a menos que sea ciego las ves en argentina pero tomás una perspectiva así a la distancia que ya te dice es increíble por eso a mí me pasa cuando hablo con amigos míos que son de acá que no y que no son de miami que son de estados más del norte o del centro que no tienen mucho contacto con el latinaje no te entienden de lo que le estás hablando no no entienden dice no no pero por qué no no ya ni siquiera dicen me está jodiendo dice no no entiendo por qué no entiendo no no les entra en la cabeza lo que hacemos en argentina va lo que hacemos no lo que hacen los gobernantes no les entra en la cabeza directamente este si vienen con un sticker y mal pegado que dice de hecho en tierra el fuego lo que sea hablarla yo te digo porque mi tele tiene ese sticker imagen del lado de atrás mal pegado y ahí si hay algo que me produce un toque a mí terrible es algo que está mal no entonces vos decís el sticker está del lado de atrás está bien pegado está todo bien se lo dejas ahí no me molesta está el lado de atrás está bien pegado ahora tenerlo al lado atrás mal pegado con todas las esquinas levantadas decís la puta madre lo tengo que sacar ahora cuando lo querés sacar la parte que está pegada no hay forma de despegarla sin dejar hecho un desastre la tele no lo puedo creer muchacho aunque sea peguen el sticker bien ni siquiera eso la puta madre así que si ensamblado y con un sticker mal pegado ahora sí el lado que viene pegado no lo saca pero ni a los tiros increíble este nada mira la realidad es que llegó a todo al anesto las importaciones en argentina de estas cosas de lujo están cerradas completamente ahora te paso un detalle un detalle un detalle de color están cerradas querés importar algo es al dólar blue se acabó por eso los precios subieron muchísimo porque están cerradas no no te dan los dólares importando la blue y fúmate la al blue al la tarjeta al contado con liqui al bla 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 pero el don del gobierno no te da los dólares listo punto y aparte chao vamos a detalle de color ayer me junté por ahí vieron fotos que publiqué en redes sociales con el dueño o uno de los socios de iron de iron pedalboard si ya me habrán visto armar muchas pedaleras sobre las iron que me encanta son las mejor pedaleras que se hacen en argentina bla 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 ya saben lo que opino al respecto mejor que esté con sebastián fuimos a comer a tomar unas viernes etcétera hablar un rato que él está viviendo acá en miami y él me dijo que estuvo a punto de tirar toda la mierda de cerrar todo y listo y él tiene una fábrica una empresa contrata empleados tiene socios etcétera pero no no puede trabajar argentina no te deja trabajar vos querés estamos hablando de un productor que hace pedaleras nacionales sino que importan a nada se para las nacionales el tipo tiene demoras en las entregas no te puede entregar las fundas porque falta tela y faltan cierres que estamos todos locos me decía tengo seis meses de demora en la entrega de las fundas porque no hay tela y no hay cierre es una locura una locura cuando ahí te pones a pensar que está que estamos haciendo en argentina que están haciendo en argentina los tipos que gobiernan porque ya no son no es gente son los tipos que gobiernan no te puede faltar tela y cierre directamente es decir se te rompe el cierre del pantalón y te lo atás con un cordón estamos viviendo dónde estamos viviendo no se puede creer no me quiero indignar pero ayer cuando me decían seis meses de demora el entré a una funda para una pedalera que vos te compras una pedalera y necesita la funda para transportar las árboles quieren la pedalera para como yo para traer en el estudio necesitas transportarla y no te dan la funda seis meses la tenés que esperar porque el gobierno no tiene la tela y no tiene los cierres es decir muchachos váyanse a otra cosa váyanse con la plata que tienen se tiran en la pileta y en el calafate se ponen el cómo se llama esto un kilo de glaciar en los huevos para enfriarse los huevos no me importa váyanse hagan otra cosa y dejen de molestar porque así no vamos ni sin cierre y sin tela volvamos a decir ay no me falta el iphone no tenés tela y no tenés cierre muchachos no sé dónde estamos en áfrica subsahariana la puta que nos parió en fin no me quiero indignar más ahí les tire el dato este de color de lo fácil que esa argentina si querés tener un negocio legal y producir si producir en argentina no importa producir quieren que cierres vos tu empresa te quieren fundir la verdad son lo peor que hay en fin